La deferencia de atendernos es el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián Mario, saludos. Gracias por atendernos. Mario, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Adrián, mira, voy a comenzar como comenzó recién el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, en lo económico. Tenés... los seis minutos que quedan del programa son tuyos. ¿Qué pensás que puede pasar mañana en materia previsional o que vos creés que debería pasar mañana en materia previsional, en materia de anuncios? Carlos. Qué linda pregunta. Mirá, no quiero resumirlo en un poco de sazón que tengo, pero lo que vimos en este, en lo que va del año, parece que fuera como una década. No sé si vos tenés esta sensación, pero no sé si pasaron muchas cosas, si es todo muy caótico, si es todo junto, si es todos los días un frente distinto. Pero lo que sí siento es que ha pasado muchas cosas o se ha hecho muy difícil nada. Veinte días hábiles del año. Bueno, pero lo que espero que pase mañana es un poquito de racionalidad, porque lo que sí, y no creo que suceda, por lo que sí, lo que hemos visto en lo que fueron las sesiones extraordinarias ha sido falta de racionalidad. Lo hablamos alguna vez, yo nunca en mi vida había escuchado, ni sé si se va a volver a dar, diciendo lo mismo que María Eugenia Vidal, y cosas que debían terminar con un cuento cantado y terminaron a nada misma. Yo lo dije ahora unas tres semanas, acá contigo, hablando, que los jubilados habían perdido, que creo que habían sido los que más habían perdido, con el fracaso de la llamada ley ómnibus, ley de bases, que no se pusieran de acuerdo los políticos, vamos a decirlo así de manera muy genérica. Espero que esto no se repita, esto es lo que yo espero, que tengamos un poco, que prime un poco el sentido común, cosa que no hemos visto últimamente, y que podamos tener por parte del Ejecutivo, no solo un coerente, consistente, sostenible, que permita que todos se pongan de acuerdo. Primera cuestión. Segunda cuestión que yo no creo que suceda, pero me encantaría, ¿no? Esto de esperar en el sentido de esperanza, de deseo nada más. Es que finalmente se pongan de acuerdo y reparen el daño hecho. Y lo admitan. Bueno, algunos lo han admitido. ¿De los del gobierno anterior? No, me parece, ¿no? No, bueno, pero el gobierno anterior dijo que era culpa del anterior. Claro. Y los del anterior del anterior dijeron que era el último. Como, digamos, nadie se hizo cargo que, vamos a decirlo con un poco de amabilidad, que no suele caracterizarme para explicar estas cosas, que nadie se hizo cargo de su parte de la torta. Claro. Porque la verdad es que todos han tenido algo que ver, algunos más, otros menos, algunos, si se quiere, porque no les quedó otra, y otros no les quedó otra. No han podido salir, no han podido desarmar un problema, pero otros de una manera muy irresponsable. Muy irresponsable. A ver, una discusión que está dando hoy el gobierno, el oficialismo actual es que no pueden sostenerse las jubilaciones de los que no aportaron. Yo las he criticado muy duramente, siempre, porque desfinancian el sistema, porque es poco menos que una locura que decirle a alguien que no aportó, que se puede jubilar sin consecuencias para el sistema. El sistema no es racional decir, che, da lo mismo no aportar que aportar, por decirlo mal. Pero eso se hizo durante todo el kirchnerismo, todo, con días de diferencia, a veces asumían o no asumían el costo que una moratoria tenía, costo, cosas por el estilo. Pero la verdad es que se ha manejado de manera muy responsable el presupuesto de la ANSES en función de regalar jubilaciones a los que no aportaban. Ahora está esta teoría, vamos a decirle, que se deberían reconvertir las jubilaciones en ayuda social. Pero eso fue desmentido, por lo menos por el vocero presidencial. Veremos qué hay, pero de todos modos, de alguna forma, ya en el gobierno de Macri hubo un reconocimiento a quienes aportaron 30 años. Lo que pasa es que da la sensación que acá ya están haciendo el corte ahora, de ahora en más, todos van a hacer alguna otra fórmula, podrá seguir. Pero el tema que, Adrián, creo que lo hemos charlado muchas veces contigo y con Eugenio, evidentemente de acá para atrás va a ser una fuente de litigiosidad que no va a cambiar. Sí, yo creo que lamentablemente sí, sin lugar a dudas, y esto viendo un proyecto de ley presentado por algunos senadores radicales y que sigue la lógica de lo que había presentado o lo que había acordado el Poder Ejecutivo, es de acá para adelante que no se pierda, por decirlo de alguna manera. Tenemos IPC y qué sé yo, lo cual no está mal, pero te olvidás que me bajaron las jubilaciones a la mitad durante los últimos seis años. O sea, como se dice en el barrio, pelito para la vieja, ¿no? Bueno, sí, pero no puede ser. Yo escuché, estuve hablando en realidad hace poco con un economista que defendía muy a ultranza este principio, este lema que se convirtió en primero un lema de campaña y ahora lema de gobierno, no hay plata. Bueno, ¿no hay plata para qué? Porque volver a sacarle plata a los jubilados, o sea, seguir sacándole plata a los jubilados que aportaron no puede tener una excusa. Digo, de algún lado ese dinero tiene que salir, creo que ese es el planteo. Bueno, Adrián, te agradezco mucho estos minutos por acá nosotros. Contigo me estoy despidiendo del programa y también anunciándole a nuestros oyentes y televidentes, porque estamos saliendo al aire por radio siempre y también por HD, que mañana vamos a estar en la previa, estamos acreditados para poner las credenciales en pantalla. Para mí una innovación, Adrián, porque te digo que hace exactamente 51 años participé de mi primera cobertura de una asamblea legislativa con la asunción de Cámpora, el mismo año después con Perón, pero siempre fueron a la mañana, esto que ya lo charlamos con Fara, de este cambio que es algo más que simbólico o no simbólico también de televisión, pero lo anticipamos a la audiencia que mañana vamos a estar en la previa también, la cadena nacional de 21 a 22 y después también veremos cómo hacemos los comentarios posteriores. Adrián, gracias por habernos acompañado también en esta despedida. Bueno, te agradezco a vos, un placer. Igualmente, ahí está el doctor Adrián Trócoli y a los previsionalistas nos estamos...